Hola. Buenas tardes a todos. Bueno, quería explicar en esta charla un poco un trabajo que hemos estado haciendo en buena parte en las jornadas semana, que es utilizar mis builders para el análisis financiero. Bueno, ya veis, os he introducido un poco lo que es mis builders, Pedro hace un rato, es una herramienta de alcance para cualquier usuario que le permite al mismo usuario o a quien le apoye, diseñar la planificación y el seguimiento de indicadores financieros y o operativos, pudiendo obtener informes en HTML, en PDF, en Excel. El diseño no requiere programación, planificación, porque nos permite definir programas de sus objetivos temporales y en el seguimiento porque es un análisis evolutivo y comparativo de estos indicadores. Yo conocí mis builders a través de, es un módulo de OCA, lo conocí a través de Estefan Bidul, que es el autor inicial. Estefan Bidul es de Axon y, bueno, trabajo en el que poco a poco se está extendiendo, de arriba, se está extendiendo en el mundo, pues porque es muy útil. Cuando miras un informe de mis builders te presenta una estructura, que es en la izquierda, y esto es, aprovecharé para introducir al mis builder, para que aquellos que no lo habéis usado nunca y siempre lo habéis querido. Bueno, y yo lo usaba mucho para, bueno, para informes financieros fuera de España, y me di cuenta de que tenía una utilidad tremenda. A la izquierda tenéis indicadores, y estos indicadores se mostrarán en lista. Y podéis definir los indicadores que os dé la gana, ¿de acuerdo? En las columnas podéis mostrar periodos, cuantos periodos queráis, y podéis definir varias fuentes de datos, por ejemplo, datos actuales o datos indicados. Podéis hacer comparaciones, por ejemplo, entre dos periodos, entre datos actuales versus planificados, ¿de acuerdo? Y tenéis arriba a derecha la opción de formatos de visualización en web, en HTML, en PDF, en Excel. Este proyecto está súper bien mantenido, desde versiones 8, 9, 10, 11, y por Estefan Bidul. Lo llevé yo este año de 10 a 11, y fue un horror para mí, porque no entendía mucho la parte de JavaScript. Pero Estefan Bidul, pues, estuvo ahí apoyando en todo momento. Hoy os enseñaré un poco algunos ratios financieros, pero bueno, podéis obtener mis builders útiles para obtener este tipo de ratios financieros, para obtener el balance de distribución como hemos hecho, pérdidas y ganancias, análisis de proyecto también. También os enseñaré análisis por departamentos, os enseñaré un ejemplo, podemos entrar en detalle en cómo OCA, por ejemplo, gestiona su presupuesto para el año. Hice una pequeña investigación de mis builders en el mundo. Viendo en OCA, por ejemplo, podéis ver que España, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Estados Unidos ya usan el mis builder como herramienta principal para el balance de distribución, pérdidas y ganancias. Y además, los se utilizan para obtener otros informes oficiales. ¿Vale? Para que sea una idea, se está extendiendo su uso. ¿Vale? En cuanto a análisis económico-financiero, pues, ¿cuál es el objetivo? Pues hasta ahora tienes todos los informes financieros y, bueno, la idea es, pues, si hay un aprendizaje, hay unas herramientas que te permite ver cómo va esta empresa, pues, oye, hasta ahora nos están sacando y tenemos una oportunidad muy grande, que hasta ahora en la localización no había esa posibilidad. Entonces, estos informes nos permiten diagnosticar la situación y perspectivas de la empresa para que nos permitas que, cuando, compartir esa información con usuarios externos y que puedan, bancos, entidades de crédito, nos puedan dar, tener una idea de cómo va tu empresa. ¿Vale? Vamos a ver un poco los ratios del balance de tu situación y os explico, pues, bueno, cómo lo hemos usado, pero veremos un poco la herramienta en sí mismo, cómo hemos ajustado la herramienta para conseguir estos ratios. Bueno, el módulo, bueno, este, este trabajo lo, 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 lo hicimos, como os dije, en estas jornadas, lo empezamos con, y ha participado, pues, Aarón de mi equipo, Alberto, Antonio, perdón, Albert, y, bueno, ha sido, pues, rápidamente poner en marcha estos informes. Vale. Vale, pues aquí, aquí veis, pues, a ver, el módulo. Sí, ese sería el módulo, plantillas de Miss Builder para análisis económico financiero español. Este módulo, pues, estáis, está propuesto a OCA y, en breve, pues, cuando se acepte, ya estará disponible para que todo el mundo lo pueda, lo pueda descargar. Cuando se instala este, este módulo, eh, lo que veréis aquí en la sección de facturación, ahora está en versión 11, pero, bueno, pasarlo a versión 19 será un momento porque, esencialmente, no ha cambiado nada. Eh, muy poquito. Eh, una vez lo instaláis, veis aquí en Miss Report Templates, recuerdo la plantilla de informes de Miss Builder, veréis aquí ratios de balance PYME, ratios de balance abreviado, ratios de pérdidas y ganancias PYME, como aquí tenemos el plan general contable dividido, pues, los ratios están, pues, adecuados a cada uno de los tipos de planes. ¿Vale? Cuando tú creas un report, o una plantilla, esta plantilla, luego la utilizarás para, eh, en diferentes, lo que se llama Miss Reports. Entonces, separa Miss Builder, separa en plantillas, vea, sí, Miss Builder separa entre plantillas y los reportes. La plantilla es la definición y los reportes es allí donde utilizas la plantilla y defines, eh, los, digamos, las columnas, ¿sí? Y cada columna, pues, defines los periodos, si es la fuente de datos, ¿no?, si es actual, si es presupuesto, ¿vale?, si quieres comparar columnas, etc. ¿Vale? Entonces, ah, las plantillas, al final, pues, definimos ratios de, por ejemplo, eh, ratios de balance PYME. Al final, estos ratios se construyen a partir de, el balance de situación oficial. Eh, hemos tenido que replicar todo el balance de situación en una plantilla y, pues, eh, y esto, este balance lo que hace es, al final, calcular unos indicadores, esto es de aquí, que luego he decidido mostrar en el informe, porque solo mostraré las ratios. Ya os explicaré por qué. Eh, al final, cada uno de estos, activo, inmovilizado, intangible, ¿sí?, tiene un, un, un código pequeño. Pues, estos códigos pequeños son los que luego, más tarde, puedes ver, utilizar, por ejemplo, en el ratio de liquidez, ¿sí?, puedes utilizar en una expresión para decir, pues, el ratio de liquidez se calcula como la relación entre, ¿no?, esta relación entre este parámetro, que era, ¿sí?, dividido por el otro parámetro. Y no tiene más misterio. Así que, vosotros, lo que podéis hacer es definiros todos los ratios que queréis y componer ratios a partir de indicadores más pequeñitos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, al final, estos son los ratios indicadores complejos. Y luego hay indicadores simples. Estos indicadores simples, por ejemplo, que toman datos, en este caso, de contabilidad, de las cuentas contables, y lo aglutinan para darte un indicador. Y este indicador se le da un nombre. Ventas. Pues, ventas son todas las cuentas, la suma de todas las cuentas, siete, ¿sí?, para el periodo de análisis, ¿de acuerdo? Por tanto, con esto se construyen los indicadores, ¿vale? Aquí, pues, por tanto, el día que os queráis crear unos informes Miss Builder, os definís los KPIs, definís aquí las sintaxis. Y aquí tenéis una pequeña ayudita que os dice cómo que tenéis que construir o qué operadores tenéis disponibles. Fundamentalmente, se utiliza el Miss Builder para obtener datos de contabilidad. Pero también podéis tomar datos de otras fuentes de datos, ¿vale? Las fuentes de datos que podéis definir alternativas están aquí, en Queries. Aquí podéis decir, pues, por ejemplo, que quiero tomar datos de analítica. Definís la línea analítica, le decís qué campos queréis sacar, ¿vale? Pues aquí serían, pues, no sé, las horas, las horas imputadas a un proyecto, por ejemplo. Aquí dices el operador cómo quiero agregarlo y en qué fecha de la cuenta analítica tengo que tener en cuenta para periodificar, ¿vale? O sea, si un día tenéis necesidad de definir otras fuentes que no sean la contable, pues podéis hacerlo definiendo aquí la sección de Squeries. ¿De acuerdo? Entonces, hay otro elemento que también es muy importante cuando está mirando los ratios, y es que, bueno, parece ser que los ratios quieres poder comparar lo que sería el ratio que tienes del sistema con un objetivo que puedes haberme marcado. Pues en el caso de liquidez, puedo decir, pues me gustaría que en el periodo de 2018 marcarme el objetivo que el ratio de liquidez se mantenga alrededor de 1,5, ¿sí? Entonces, esto es para ratios, es útil, y también es útil, si lo vemos ahora, también para marcar unos objetivos de presupuestos, ¿sí? Para presupuestos de mi departamento. A ver, un momento. Mientras se conecta, un segundo. También me es útil para marcar presupuestación. ¿Cómo se definen los presupuestos? Tú en las, cuando defines la plantilla, ratios de balance PYMES, por ejemplo, puedes decir que quieres que uno de tus ratios... A ver... Quieres que sea presupuestable, ¿sí? Esto indica que este ratio no solo se moverá por los datos reales, sino que tú podrás definir un presupuesto asociado a este ratio. ¿Y dónde lo defines? En el momento que lo marcas aquí, ¿vale? Te vas a esta sección de MIS Reporting, que se llama MIS Budgets, y dices, mira, voy a crear un presupuesto en este periodo, ¿sí? Y entonces te das a las líneas de presupuesto. Aquí puedes hacer uso de todos los indicadores que te dé la gana, todos los indicadores que habías definido en las plantillas, y definir para un periodo un valor objetivo. ¿Sí? Así, pues ya veis cómo he definido el ratio de liquidez, que para el 2018 me marco que tenga un valor de 1,50. Imaginaros, eso podría ser, por ejemplo, el objetivo que tengo de que la Asociación Española de Odoo tiene un presupuesto de marketing en 2018 de 6.000 euros. ¿No? Pues aquí es donde lo pondrías, este parámetro. A ver un momento. Ahora estamos en la OCA. Y ya veis el presupuesto de 2018. ¿Ves? ¿Qué son? Pues, perdón. Sponsorship, Code Sprints, Funding Campaign, ¿sí? Goodies, Infrastructure, Membership. Estos son los KPIs, pero son, en este caso, no son de ratio, son importes. ¿Sí? Luego, en los MIS Reports, puedo ver el budget, el presupuesto que tengo para 2018, el real y la diferencia, ¿no? O 2017, etcétera. ¿Vale? Entonces, es una función, pues, súper útil. Cuando, por tanto, aquí estoy marcando los objetivos y los reales. ¿Vale? Y luego las, ves aquí, líneas que me permiten comparar, real versus objetivos. Aquí le digo, real versus objetivo 2018. La fuente es un tipo de fuente que es comparar columnas. Comparo esta columna con esta columna. ¿Sí? Mientras que aquí tengo una columna que es, tómalo de los datos actuales. ¿Cómo? En relativo a la fecha base del informe, de un año entero. Que puedes aquí poner rangos de lo que quieras. Pues, muchas veces te hagas informes mensuales, informes trimestrales, informes anuales. Cada uno de estos será un MIS Report distinto, pero que tomará como fuente de datos la misma plantilla. ¿Sí? ¿Lo entendéis? ¿Veis la utilidad? Sí, sí. Sí, por ejemplo, en vez de utilizar los ratios a medida, bueno, del MIS Builder, quisieras, por ejemplo, utilizar como tabla comparativa cualquiera de Odoo, podrías, perfectamente. Eso quiere decir, en vez de, por ejemplo, partir de aquí, si un cliente tuviera ya definido el módulo budget, por decir algo, y tuvieras ahí ya las líneas de presupuesto por mes o lo que sea, ¿podrías también meterlo como columna, comparar con otro dato sacado, por ejemplo, de analítica? Podrías definir varias fuentes KPIs con diferentes fuentes de datos y tienes lo que se llaman sub KPIs. Y los sub KPIs, o sea, dentro de un mismo indicador, puedes tener subindicadores que vienen de diferentes orígenes. Entonces, habría que probarlo un poco, jugar un poco en eso. Pero yo creo que sí que tiene sentido. Lo que pasa es que en mi experiencia, por ejemplo, los budgets, yo los convertiría al concepto de MIS Budgets, porque prácticamente se usan para lo mismo. Pero bueno, no sé, habría que ver el caso. Pero sí que tiene la opción de tomar datos de otras fuentes que no son la contable, como son la analítica. Lo único que necesitas es un campo que te indique la cantidad y otro campo que te indique un concepto de fecha, para que tú puedas analizar por fecha cantidades. Siempre que lo usas así. Entonces, yo lo usaba, por ejemplo, pues eso, por ejemplo, pues dame un proyecto y dime el número de horas que la gente ha imputado. Bueno, pues tomas la analítica y cuentas, sumas las horas y dices, bueno, pues en este periodo se han sumado tantas horas. Por ejemplo, en ese caso, si tú quisieras como horas previstas, por ejemplo, sácame el sumatorio de horas, de hora prevista de tareas, a eso me refiero. Claro. De coger como campo previsión, vamos a decir, un cálculo de una tabla de dodo y como real otro. Sí, podrías. La comparación no tengo clara la comparación que pudieras. No lo he probado nunca, la verdad. No lo he estudiado este caso, así con dos fuentes de datos comparándolas. Ahí en ese caso, ¿qué tendrías que hacer? ¿Por cada proyecto meter un Miss Builder, plantilla, budget, de alguna manera? Sí, sí, sí. Yo lo he hecho en otros casos, como son proyectos, cuando son proyectos grandes, que hagas una plantilla de Miss Builder para ese proyecto, te defines los budgets, por ejemplo, y luego comparas. Pero ese proyecto ya, pues, te defines todas las partidas, como indicadores, etcétera. Esto es cuando estamos hablando de proyectos grandes. Algo más bestia. Vale. Gracias. Venga. Bueno, entonces, un poco de... Pues, bueno, podemos, o sea, básicamente, tampoco no entraré en el detalle de los diferentes ratios, ¿vale? Hay un trabajo aquí muy bueno que Antonio, Albert, estaban ahí participando, revisando, y tenemos un Excel compartido en los que hemos ido poniendo ratios, los vamos implementando. Estos ratios, a medida que se vayan implementando, pues, la idea es que pasen a formar parte de estas plantillas oficiales y que todo el mundo se pueda beneficiar. Y, bueno, un momento. Tenéis ratios también para ratios de balance y ratios de pérdidas y ganancias. Que, básicamente, el ratio de balance será lo mismo y ahora está, por ahora, bastante, bastante, perdón, bastante escueto. Ratios de pérdidas y ganancias, podéis ver, pues, ahora no tiene, tiene poquísima cosa, ¿vale? Pero aquí sería, pues, mira, la evolución del beneficio, ¿no?, entre dos periodos, ¿vale? Bueno, la idea es, ahora que ya tenemos los planes, los informes oficiales en Miss Builder, si tenemos también los ratios, pues, para la gente de contabilidad le será, yo creo que, una herramienta súper útil y nos gustaría ahí tener un buen motor de análisis, ¿no?, en la comunidad española. ¿Vale? Bueno, eso es todo, ¿tenéis alguna pregunta más? ¿Va a ver un momento? Sí. Sí, ya lo tengo. Entonces, con esto, la parte del budget, lo harías todo así y absorberías también la analítica y te cargarías el budget por defecto que lleva, Audu? Sí. Vale. Yo lo haría. Muy convencido. No, no, a mí me ha convencido, ha dicho sí. Perfecto. Yo creo que sí. Bien. ¿Había otra pregunta? Sí. Jordi, nosotros tenemos, bueno, lo tenemos bastante implantado el Miss Report. En un par de clientes me da un error las cuentas 555 y no sé muy bien por qué. No sé si sabes o si te haga... Está instalada la última, sí. Eso ya lo dice, Pedro, ya... Sí, no sé, habría que verlo porque las cuentas... O sea, de por sí el nombre, la 555 no tendría que tener ningún misterio, pero bueno... Bueno, no había el tema de que se contaba dos veces que se le activó el pasivo, ¿no? Eso es lo del P-Ball y el E-Ball, pero la reclamo... Sí, pues esta es la última. Vale, vale, venga, pues lo miraré de nuevo. Herramientas colaborativas y sube en GitHub y... ¿Convertir ese tipo de datos en números, en gráficos, así bonitos, le mola... Bueno... ¿Fícil? Sí. A ver, ahora mismo no está y no está porque las personas que lo mantienen tampoco han tenido quizá la necesidad, pero a mí me parece muy interesante que los indicadores pudieras tener una representación gráfica de estos indicadores, sería súper útil y, claro, y con Enric, por ejemplo, que también lo comentamos, con varios de vosotros, pues que si unos indicadores de nivel, etcétera, pues estaría muy bien. Tienes pequeñas opciones ahora de color... o sea, poner color a las celdas en función de... ¿no? Pero sería una buena contribución que hicierais vosotros y se agradecería muchísimo. Me olvidaré también de decir que una cosa muy interesante es que podéis hacer lo que se llama drill down, que es cuando sacáis el balance de situación, pérdidas y ganancias, podéis... Pues mira, en investigación, en este periodo, ha sido 2.000, ¿no?, de activo. Pues pinchas y tú ves el detalle de los apuntes. ¿Sí? Esto es un plus. ¿Sí? Porque no tener esto, pues a veces te vuelve un poco loco. Sobre todo en pérdidas y ganancias, más que en balance, porque en balance estás mirando recordar toda la historia. ¿Vale? ¿Vale? Luego, tenéis otra opción en Miss Builder que es, aquí en ajustes, tenéis la opción de añadir al tablero. ¿Vale? Es decir, podéis poner aquí en tableros vuestro contable cuando entra por la mañana, ¡pum! El tablero aquí de sus ratios, sus KPIs que se han definido. ¿Vale? Eso es algo que es bastante útil y no os explicaré lo que sufrí para ponerlo. Gracias. Gracias.